Tal vez casualidad o algo del más allá pero ahora estás conmigo y sin mirar atrás vamos a caminar por el mismo camino porque en algún lugar por fin yo iba a encontrar un amor tan divino porque ahora yo vivo porque ahora respiro y es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido un amor tan inmenso luego de un te amo luego de un suspiro y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso yo te hago lo mismo momentos tan lindos te siento tan feliz porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo por tenerte en mis brazos por acariciarte y por sentir tu cuerpo porque vale la pena darte y darte amor aunque te encuentres lejos no le temas a nada porque aquí soy yo yo soy tu complemento y es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido un amor tan inmenso luego de un te amo luego de un suspiro y yo te doy un beso y tú muerdes mis labios sin pedir permiso yo te hago lo mismo momentos tan lindos te siento tan feliz porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo por tenerte en mis brazos por acariciarte y por sentir tu cuerpo porque vale la pena darte y darte amor aunque te encuentres lejos no le temas a nada porque aquí estoy yo y yo soy tu complemento yo te protegeré yo te acompañaré a lo desconocido a lo jamás sentido ahí siempre estaré porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo por tenerte en mis brazos por acariciarte y por sentir tu cuerpo porque vale la pena darte y darte amor aunque te encuentres lejos no le temas a nada porque aquí estoy yo y yo soy tu complemento y yo soy tu complemento